Hola Pisis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Pisis La posibilidad de cometer un error en las finanzas está latente Y para evitar esto tienes que actuar con madurez, con seriedad, con inteligencia Lo que menos debes hacer es dejarte llevar por pasiones, por situaciones del momento, por reacciones irracionales Y es que eso precisamente es lo que querrán de ti para poderte dominar, para poder dirigirte hacia donde ellos quieren Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Pisis esta semana, novios, enamorados, esposos Del conflicto permanente pueden pasar a una situación de paz Es posible, es deseable, lo pueden lograr, no piensen que no Rendirse en este esfuerzo no es opción Si eres hombre Sé tú quien dé el primer paso Tu pareja lo espera Y no solo lo espera sino que obviamente verá con muy buenos ojos un cambio de actitud Quizá no sea todo lo que necesitan como solución Pero como primer paso es lo mejor que pueden hacer Si eres mujer Hay ocasiones en las que no sabes qué hacer Te sientes atrapada, te sientes como en un callejón sin salida Procura no generar ningún tipo de conflicto No seas tú quien encienda la pradera Eso bastará para que las cosas comiencen a mejorar Poco a poco, lentamente, pero de manera segura Trabajador dependiente profesional de Pisis esta semana Cuentas con gran apoyo para realizar la mejor labor Así lo entienden tus superiores Te han dado todos los recursos necesarios, incluso más Por ello el triunfo es la única opción No hay otra cosa posible Y para lograr esto no solamente tendrás que trabajar con la eficiencia de siempre Sino sobre todo tendrás que arrancar de ti recuerdos ingratos del pasado Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Pisis esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja No permitas que la presión social por tener pareja te arruine las cosas Todo ocurrirá a tu ritmo, a tu velocidad Según tu entender, tu sentir y parecer Si eres hombre Claro, quisieras tener pareja ya Quisieras que se hiciera realidad esa exigencia de los tuyos Pero ten en cuenta que es tu vida, la vives tú Nadie más será capaz de hacerlo Y las cosas que tengan que ocurrir Vendrán porque tú las busques No porque otros las quieran Eso solamente bloquea tu capacidad de conquistar Si eres mujer Tienes que hablar claramente con quienes tanto te presionan Con quienes tanto exigen De manera subrepticia Según ellos Imperceptible Porque no hay tal cosa Esto al final es Que se están metiendo en tu vida Que están invadiéndote Que están opinando donde francamente deberían callar Al final Encontrarás a una persona apropiada Y quien ría al último Reirá mejor Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento ¡Gracias! 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 Gracias.